¿Qué es el mercado de sembradoras en Argentina? Lidera en el mercado de sembradoras en Argentina, Crucianelli apuesta e invierte fuertemente en el desarrollo de herramientas de agricultura de precisión por medio de Leaf AgroTronic. Acompáñenos a conocer a continuación como gracias a la dosificación variable una tendencia y una demanda por parte de los productores no solo se disminuyen los costos sino también aumenta la productividad. Crucianelli invierte y sigue creciendo en tecnología de agricultura de precisión a través de Leaf AgroTronics. Sus equipos se diseñaron para enviar la información sobre procesos de siembra, densidad, velocidad, de manera remota y en tiempo real. En el marco del Congreso Sembrar Saber, Santiago Trilini comparte el crecimiento de la electrónica y variabilidad en las sembradoras de gran demanda entre los productores. El grupo Crucianelli hace mucho tiempo que se dedica a todo lo que es el tratamiento y la siembra de nuestro suelo aquí en Argentina y en gran parte del mundo. Dentro de eso está el requerimiento del cliente, quien es hoy nuestro foco principal de atención. Conociendo estas necesidades y requerimientos de nuestros clientes, el grupo Crucianelli adoptó también a una empresa que hoy forma parte de lo que es toda la agricultura de precisión, como lo es Leaf AgroTronics. De la mano de esta empresa, la empresa está evolucionando en todos los conceptos ligados a la siembra de precisión y los avances ligados a la diferenciación o al requerimiento de lo macro hacia lo micro. De eso deriva todo el conjunto de lo que es, por ejemplo, siembra variable, en donde hoy contamos con nuestra cuatro grandes familia de productos dotadas de este tipo de tecnología. En algunos casos tecnología accionada con motores hidráulicos, o sea, de manera hidráulica, y en otros casos accionados de manera eléctrica. Y en base a la evolución de la agricultura, ¿dónde está hoy el foco de la demanda del productor para lograr eficiencia y mejor rédito económico? Entendemos que el productor hoy, dentro de sus requerimientos, tenemos lo que es ancho de trabajo, siempre buscando abarcar la mayor superficie posible. Autonomía, hacer que todo el equipo de siembra tenga una autonomía y un aprovechamiento muchísimo más amplio. También toda la siembra variable, según los requerimientos de los suelos, las condiciones de siembra y demás. Hoy entendemos que esos tres focos son importantes y la empresa está totalmente enfocada y viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto. Entendemos que también el resguardo de los recursos, la optimización de esos recursos a través de, por ejemplo, un corte de siembra, también forma parte de ese requerimiento adicional que hoy tienen nuestros clientes y en pos de eso estamos día a día implementando soluciones y alternativas de la mano de la tecnología en conjunto de Crucianelli y de Leaf como grupo. Con Leaf Agrotronic están ofreciendo un sistema variable de monitoreo y corte de siembra. ¿Es la solución que hoy busca el cliente? Leaf forma parte del grupo Crucianelli desde hace aproximadamente tres años. Quizás una de las patas que le faltaba a Crucianelli como fábrica, con lo cual desde que Leaf forma parte de este grupo, sin dudas que tuvimos mucho aporte de soluciones a todas estas necesidades que nuestros clientes nos demandaban. Como por ejemplo la siembra variable, el corte línea a línea y sin dudas el monitoreo de muchas funciones que ejerce nuestro equipo de siembra. De la mano de esta siembra variable y de los cortes de siembra, entendemos que estamos valorizando muchísimo más el trabajo que hace el productor agropecuario. Hoy aproximadamente tenemos de un 30% a un 35% de máquinas que adoptan este tipo de tecnología ligado a la siembra variable y o corte de siembra. Trilínea analiza el impacto de la tecnología variable de siembra en los prestadores de servicio. Este tipo de tecnología hoy llegó realmente para quedarse y aún seguir ahondando más en el tema. Hoy este porcentaje que hablábamos está basado en una gran cantidad de productores agropecuarios, pero entendemos que según las condiciones de trabajo de muchas empresas, esto debería ampliar ese porcentaje a través de, por ejemplo, prestadores de servicios. También vemos que bajo muchas condiciones hoy la siembra variable forma parte de un piso o de una condición propia de quien realiza el trabajo de siembra. El uso de este tipo de tecnologías hoy es muy simple, muy simple, no requiere de ninguna aptitud adicional a la que cualquier persona que opere en el campo deba optar. Al contrario, es muy simple. Los monitores de siembra con todo el conjunto del equipo hacen que la tecnología sea muy amigable y fácil de aplicar. Está tomando mayor protagonismo la implementación de la electrónica en la siembra para aumentar la precisión. Sin duda es que la electrónica para este tipo de funcionamiento es fundamental, es una pata más de todo el conjunto de siembra, con lo cual el avance y la implementación de este tipo de tecnologías de la mano electrónica entendemos que es el camino o el desarrollo de todo el conjunto. Nuestros nuevos lanzamientos vienen acompañados de este tipo de tecnología. La siembra variable y el corte automático de siembra seguramente entendemos en conjunto con nuestro grupo que va a seguir creciendo y que ese 30 o 35% que decimos seguramente al corto plazo va a tomar un crecimiento bastante exponencial. Y con Leaf ahora están diseñando soluciones a medidas desde la génesis de la sembradora. Es la unión y la conformación de las dos empresas. Contar con la oportunidad de poder desarrollar y crecer en conjunto con una empresa como Leaf Agrotronics nos da la certeza y la seguridad de que nuestros productos al concebirse en conjunto desde el punto cero, o sea desde el inicio, eso nos da la seguridad de que el producto como tal, el producto definido nos garantiza un correcto funcionamiento y que pueda cumplir obviamente con la satisfacción de nuestros clientes. Tenemos 65 años, seguimos innovando día a día. Claro está el ejemplo de Leaf Agrotronics. Sin dudas que como empresa, como grupo, Crucianelli apuesta a todo este tipo de tecnologías como por ejemplo la siembra variable. Leaf Agrotronics produce monitores de siembra, sensores y sistema para gestionar online el trabajo de las sembradoras. Frente a la gran demanda del mercado y para poder aprovechar el potencial tecnológico de las herramientas, el grupo Crucianelli invierte en un centro educativo en Armstrong. Con el fin de poder ayudarnos con este tipo de tecnologías, la empresa, el grupo está en tratativas, en el camino de generar una escuela, un centro educativo destinado a lograr que todo este tipo de tareas sea mucho más simple desde el momento que se concibe el producto hasta el productor que es quien está arriba y manipula este tipo de productos. Sin duda que todo este crecimiento acompañado de la demanda que tenemos no solamente de nuestros productores sino de los nuevos avances a partir de semilleros que nos proveen muchísima información, muchísima data, toda la bidacta que se produce hoy en conjunto con fabricantes y proveedores de insumos. Desde el grupo Crucianelli acompañamos con el avance de nuestros productos para satisfacer todas las condiciones que el mercado hoy nos impone como necesario.